Vamos con este videito. Todas las personas de ventas, por naturaleza, somos gente beligerante, ok? No somos pancitos de Dios, ok? No somos gente mansita, somos gente beligerante, ok? Es una condición esencial para cualquier persona que se dedique a las ventas. Tienes que ser una persona incisiva, agresiva, ok? Entonces cuando observamos el mundo, lo observamos desde nuestra agresividad, ok? Es que es nuestra forma de entender el mundo. Y entonces cuando yo veo a Pedro Castillo, presidente constitucional de la República del Perú, un sujeto con tan poca capacidad para gobernar, con tan poco entendimiento, con tan pocos recursos, inerme, inocuo. Y hasta acá es invisible, invisible por su inoperancia, por su ineptitud. Es un sujeto invisible. Pero lo que es visible en el Perú, y es lo que a mí me llama la atención del imperio peruano, del reino del Perú, es que muy a pesar de la necesidad imperiosa, perentoria, de sacar a este señor de la Casa de Pizarro, porque es que no puede continuar manejando un país de 33 millones de habitantes, manejando los destinos de un país cuando no está en capacidad de hacerlo. Lo que yo rescato del reino del Perú, del imperio peruano, es esta democracia sólida. Muchos dirán, no, 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 Miguel, no es sólida. No, sí es sólida, sí es sólida. Porque en ventas, cuando tenemos que tomar una decisión de ventas, es que no lo dudamos. Si tiene que salir alguien, sale. Si hay que remover a alguien de un cargo, se le remueve y se acabó. Se le explican las circunstancias y las razones por las que está siendo removido, obviamente, por una cuestión legal. Y se le remueve y se acabó. Porque los objetivos de la compañía están por encima de las necesidades de los empleados. Es así, lamentablemente es así. A quien no le guste mala suerte, ¿ok? Es así. Así es en Estados Unidos, por lo menos. Y esto lo puedo transpolar al gobierno peruano. Y entonces, en el reino del Perú acontece un fenómeno muy raro, muy extraño. La democracia es muy sólida. Es un ejemplo de democracia. ¿Por qué? Porque ante la fragilidad de este señor, ante la poquedad, la nimiedad de este señor, Pedro Castillo me refiero, nadie se lo puede tirar abajo. No porque este señor sea capaz. No porque este señor sea fuerte. No porque este señor venga preunido de todo un circuito de gente fuerte que lo acompañe. No, cada uno es peor que el otro. Cada uno es peor que el otro. Ahí están los Pachecos, están los Silvas, están los Villaverde, están las Carelin López. Ahí se ve gente asquerosa, asquerosa, asquerosa que lo acompaña. Este señor Aníbal, Aníbal Torres. Es gente sucia, gente muy sucia la que lo acompaña. Pero es la democracia del Perú. El reino del Perú es un país demócrata. Es un reino demócrata. Que no permite que teniendo al animal que tienen en la casa de Pizarro, se lo pueda destituir porque existe un Estado de Derecho, el Rule of Law, que no permite que se pueda transgredir la democracia, la Constitución. Es un país ceñido a la Constitución. Y eso es importante. Por eso el Perú no es Nicaragua. Por eso el Reino del Perú no es Venezuela. Por eso el Imperio Peruano no es Cuba. Por eso hace al Perú un país diferente. De ahí la fortaleza de su economía. De ahí las perspectivas que tiene el Reino del Perú hacia adelante. Es un país rico. Pero está también la riqueza de ese respeto a la Constitución. Lo que hizo grande América. América es grande porque han respetado una Constitución por doscientos y pico años. Doscientos cincuenta. No sé cuánto tiempo irá. Luis, setecientos setenta y seis. Saquen ustedes la cuenta. Y entonces muchos les reprochan al gobierno peruano. ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? Pero nadie repara en la fortaleza del Perú como nación. Que busca una salida. ¿Cómo nos sacamos a este? Pero es que no, 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 no encontramos el conducto. ¿Por qué? Porque si no estaríamos metiendo un golpe de Estado. Y entonces hay que rescatar la parte positiva. El Reino del Perú, el Imperio Peruano, respeta su Constitución. Por eso es que no se saca a este animal de la casa de Pizarro. Este señor está, se los dije y se los anticipé. Está completamente perdido en el universo sideral. Y solamente iba a ejecutar lo que conocía, corrupción. Porque no conoce otra cosa. El derecho de robar. Porque habían estado 110 años en un estadio de observancia. Y lo que iban a hacer, iba a ser lo mismo. Y ahí está este señor Juan Silva. Este señor es un delincuente de celda. Es un delincuente de celda. Es decir, comete delitos dentro de la celda. Pero hay que rescatar la parte positiva. Se respeta el Estado de Derecho. Se respeta la Constitución. Es importante. Eso es muy importante. A diferencia de otros países. Se respeta la Constitución. Se quiere remover a este señor. Desde la Constitución. Y después está el Congreso. Que están ahí apiñados, atornillados a un cargo público. En aras de ser remunerados cada 30 días, cada 15 días. No sé cómo se paga el Congreso. Lo cual es una vergüenza. Porque eres elegido para defender al pueblo. Para defender a tu país. Y lo único que haces en realidad es buscar tu beneficio personal. Para ti, para tu familia. Y entonces, ¿qué mierda hacen ahí? Si tendrían que buscar la forma constitucional de remover a este señor. Pero se respeta, se respeta la democracia. No es que este señor sea fuerte. No es que Castillo en realidad tiene ciertas virtudes. No tiene nada. No tiene absolutamente nada. Es que el peruano respeta su Constitución. La respeta. En el reino del Perú, en el imperio peruano, se respeta la Constitución. Le joda a quien le joda. No importa. Se respeta la Constitución. Por eso es que lo tienen a este señor ahí. Porque se respeta la Constitución. Las mismas Fuerzas Armadas están respetando la Constitución. Hace rato se lo hubieran tirado abajo. Pero se respeta la Constitución. Ahí está la diferencia con otros países. Nos observan desde Nicaragua, desde Cuba, desde Venezuela. Puta madre. Hace tiempo que nos hubiéramos tirado abajo a un señor que da cuenta del hermano Quito, del hermano Bogotá, del hermano Santiago, del hermano Sao Paulo. Del hermano La Paz, del hermano Asunción. Del hermano Montevideo. De la hermanita de Buenos Aires. Pero hace rato. Hace rato. No es que este señor tenga con qué y entonces se defiende y tenía unas mañas escondidas. No, no. No tiene un carajo. Es el respeto al Estado de Derecho del Rule of Law. Es el respeto. Es el respeto lo que lo mantiene ahí. Todas sus capacidades, sus talentos, sus habilidades. Nada de eso sirve. No, no. Es el respeto. Y de eso tendrían que estar orgullosos los peruanos. 33 millones de peruanos. Estar orgullosos, carajo. Puta madre. En este país, en este reino, en nuestro imperio, se respeta, carajo. Se respeta la Constitución. Y si nos tenemos que tragar el sapo de tener que esperar un próximo presidente, unas próximas... Te esperaremos porque nosotros respetamos la Constitución. Ahí está la diferencia con otros países. Por eso el Perú tiene un gran futuro. Tiene un enorme futuro. Porque cuando tú respetas la Constitución, empiezas a salir adelante. Empiezas a salir adelante. Las cosas se empiezan a dar. Los enredos se empiezan a desencadenar. Bueno, así es la vida, loco. Tienen que buscar el mecanismo para sacarlo. Pero tiene que ser un mecanismo legal. Y después llamar a elecciones generales. Y el Congreso verá si se disuelve. Y en fin. Ahí hay unos... Unos bemoles raros. Pero tiene solución. Y el Perú tiene futuro. El reino del Perú tiene futuro. El imperio peruano tiene futuro. Tiene un futuro muy grande. Es un futuro enorme. Es un futuro enorme. Yo lo veo. Yo lo puedo visualizar. Porque se respeta el Estado de Derecho. No se anden confundiendo por ahí. No, no. Que este señor tenía un talento escondido. No tiene nada. No tiene un carajo. Este señor tiene que regresar a su chacrita y ser feliz. O pagar las consecuencias de haber transgredido la ley. Y pasar los próximos lustros en la cárcel. No sé qué pasará. No importa. Pero tiene que ser removido. Pero constitucionalmente. No se le puede remover de una bofetada. Eso no existe. Eso no existe más. Porque es volver a lo mismo. Es darle la aposta a otro para que haga lo mismo. Y este otro se la dará a otro. Y el otro a otro. Y a otro y a otro. Y no vas a recibir una medalla olímpica. Porque no vas a llegar a la meta. No hay nada para ti. Ahí lo dejo. Yo soy Miguel. El Mar de Grau. Presente. Arriba siempre arriba. José Quiñones. Pide el Perú carajo mierda. Pide el Perú carajo.